No es que nos hayamos relajado el torneo pasado, pero creo que en este momento, a pesar de estar haciendo también las cosas, no nos estamos relajando. Creo que el equipo está muy enfocado, lo veo, los compañeros que van llegando justo de selección, a pesar de tener el vuelo, están entrenando con nosotros la mayoría. Obviamente, el deseo de estar, de ser campeones, de levantar la copa desde el torneo pasado, era algo que ya lo teníamos demasiado claro y que lo veíamos muy viable. Entonces, creo que eso nos dejó con esa espinita de hacerlo y creo que estamos muy motivados para llevarlo. ¿Qué tal Isra? Esteban Garrido de W Radio W Deportes. Entonces, Ramón Juárez y Igor Lichnovsky pasan por un gran momento. ¿Te ves como titular con el conjunto de Coapa ahora que estás regresando de una lesión? Para eso me estoy preparando, para eso estoy trabajando. Fue un mes pasadito que me tocó estar fuera. Obviamente, los compañeros, cuando les tocó, lo hicieron de gran forma. Para eso me estoy preparando, para cuando me toque la oportunidad de volver a aprovecharla, volver a agarrarla y poder sumar al grupo, poder hacerlo dentro de la cancha, que es donde estoy feliz y donde también disfruto mucho hacerlo. Aquí Isra, Víctor Díaz de Récord. Preguntarte, ¿qué tan importante es ganar este fin de semana? Porque matemáticamente estarían asegurando ya un lugar y evitarían otra vez el playoff y los repechajes. Y así, no ir a buscar esos puntos a Monterrey en las visitas a Rayados y a Tigres. Creo que por el hecho de que venimos dos semanas de parón, entre comillas, obviamente al seguirnos alejando de los rivales que tenemos próximos, que es muy importante entrar directamente, también es algo que queremos que nos mantengamos tranquilos. Entonces, queremos hacerlo también en nuestra casa, dejarle esa confianza a la gente, a nosotros seguir dando esos golpes de autoridad de que estamos hoy arriba y que vamos en serio a por todo. Gracias. Hola, Eréndira Palma de La Jornada. Precisamente, como comentas, vas regresando de la lesión, estás trabajando para recuperar tu nivel. Ahora que fueron los partidos de selección, ¿cómo ves la competencia que ya podrías tener ahí? ¿Cómo recuperas esa confianza para que ahora Jaime Lozano te mire y en algún momento te llame? Creo que seguir haciendo lo que antes había hecho, dando seguridad al equipo, seguir trabajando en lo mío, obviamente mejorando los pequeños detalles que siempre hay que mejorar. Obviamente estar a ritmo en los partidos, demostrar lo que es donde uno se muestra, en los partidos para que lleguen las convocatorias, para que el profe de allá arriba nos tenga contemplados y poder seguir entrando en esa convocatoria de selección. Gracias. Por acá, gracias. Jorge Lara de Multimedios Deportes, Canal 6. Eréndira, buenas tardes. Con respecto al tema de las lesiones, volviendo, ¿consideras tú que el tema de los calendarios se han apretado demasiado? ¿Crees que es exagerado? ¿Crees que los está matando de alguna u otra forma FIFA, con todas estas canalizaciones que han tenido, en tanto a Liga, en cuanto a Leeds Cup, los que van a selección, tú has estado con selección, que no tienen realmente mucho tiempo de descanso, porque no es la primera vez en el torneo que Diego Valdés se lesiona, Henry lo vimos regresando de Copa Oro, también llega lesionado. O sea, son varios los casos de jugadores que traen este tipo de situaciones de lesión y a ustedes como club les termina afectando. Sí, considero que obviamente fue un torneo justo con el pasado, que tuvimos un poco de ocasiones, se juntó la Copa Oro, la Nations League, se juntó todo esto, en el cual obviamente estuvimos muy saturados de partidos. Tuvimos días al regresar, cuando regresamos de allá del torneo, de la Leeds Cup justamente, creo que fue obviamente muy pesado para nosotros, te digo, tuvimos días en el cual algunos nos pudimos recuperar algo, pero que pues el cuerpo habla también, entonces creo que se notó ahí, con un poco las lesiones que tuvimos, Henry que tuvo, yo gracias a Dios pude aguantar un poquito más, pero me tocó a mi factura también. Diego justamente, ni siquiera terminó el torneo allá. Obviamente, sí, también, entonces es algo que intentamos llevarlo nosotros en los días de entrenamiento, intentamos llevarlo con los fisios, con los doctores para poder estabilizar esas cargas, pero a fin de cuentas fue muy pesado. Ahorita, ya en este cierre de torneo, pasa otra vez lo de Diego, nosotros estamos obviamente haciendo lo que está en nuestras manos para no saturarnos de cargas, los compañeros que vienen en selección, no saturarlos también a ellos y que puedan llegar de buena forma al cierre de torneo. Buenas tardes, Isra Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Al principio del torneo se hablaba mucho de la debilidad que había en la zona baja del cuadro de América, en ese momento estabas jugando más tiempo como titular. A la postre se le da la vuelta y hoy, bueno, incluso nos decía Yardine, que el objetivo es terminar como la mejor defensiva del torneo. ¿Qué tanta presión te metes a ver que esa estabilidad defensiva llegó cuando empiezan a jugar Ramón y Lichnowski juntos y también el hecho de que tienen seleccionados en esa zona baja, Cáceres con Uruguay, Kevin, el propio Emilio Lara con la Sub-23 y Ramón? Creo que es un reto en lo personal, a fin de cuentas me tocó estar en aquellos momentos en el cual no estábamos tan finos en la hora de la defensa, ahora gracias a nos están dando de gran forma las cosas. Obviamente es un reto que tanto en lo personal como el profesor, que nos lo habló en algún momento, que él quería, él quiere que hagamos así las cosas, que seamos la mejor defensiva, la mejor ofensiva y estamos trabajando para eso. En lo personal lo considero también así porque son varios detalles, son el hecho de regresar a jugar, el hecho de cuando regresa a jugar mantenerlo también así junto con los compañeros que primero ellos me toquen, entonces lo veo como un reto, como una gran responsabilidad y mucha motivación para tomarlo así también. Israel, por acá Alejandro Alfaro de Bolaví, México. A mí me gustaría preguntarte, ¿se viven ciertas cosas similares a lo que ha pasado con América en el último año? Buenos cierres de torneo, lideratos generales, parece que se consolidan como un equipo favorito al título, pero esta vez pues es diferente porque es otro entrenador, otras ideas, otros conceptos. ¿Qué tan diferente o en qué puntos podemos ver una América distinto a este con respecto al del semestre anterior? ¿En qué han cambiado, qué han mejorado, en qué creen que son más fuertes de cara a la liguilla que ya se acerca y pueden entrar directos? Creo que en los pequeños detalles, en los cierres de partidos se han notado bastante, si es en lo que te puedo decir, que era algo que el torneo pasado nos había costado mucho, el cierre de partidos nos estaba costando en casi todos los juegos, que terminábamos al límite, casi esperando no recibir ese último gol. En estos partidos creo que hemos terminado más tranquilos los juegos, el equipo no se cansa tanto, el equipo tiene mejor posición de balón, creo que esa ha sido la diferencia en cuanto al torneo pasado y que ahora creo que muchos lo han notado. Gracias. Hola Israel, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Me gustaría ahondar un poco en la pregunta que ya te hacía mi compañero Jorge sobre las lesiones. Si tuviéramos que señalar la causa, el responsable de las lesiones en América, ¿a quién tendríamos que hacerlo? Yo creo que como tal alguien, ¿no? Te digo, simplemente fue la carga de tantos partidos, del viajar, de todo esto, de justamente estar, fueron un mes y medio, probablemente es un privilegio, quien no quiere estar en selección, quien no quiere estar jugando tantos partidos en tan poco tiempo, que es a lo que nos preparamos y queremos estar, pero obviamente el cuerpo lo resintió en algunos compañeros, simplemente no creo que sea causa de alguien, de algún oficio, causa de alguien, simplemente es, creo que la carga que se notó y ahí se expresó en algunas lesiones que tuvimos de los compañeros, pero como tal no creo que fue culpa de alguien. Por acá Isra, Fernando Villa de ESPN Digital. Yo te quiero preguntar, Yardine nos decía antes de la fecha FIFA que se tiene que tener mucho cuidado en las fechas FIFA por cómo regresan los jugadores. Ahorita, esta semana, ¿qué les ha dicho sobre el estado físico del equipo? ¿Qué les ha dicho sobre cómo se siente, de cómo regresaron los de selección mexicana, también los que estuvieron afuera, bueno, en Sudamérica, en este caso, sobre todo por lo de Diego? ¿Qué les ha externado en ese punto, Yardine, de las fechas FIFA? Sí, obviamente cuidar a los compañeros, quienes estén en selección, cuidarlo de cuando regresen justamente a estos partidos, porque no solamente es el juego, sino también el viaje, todo ese tipo de cosas. Y a los que estamos acá, simplemente prepararte, porque tienes más días de preparación, no como estando fuera. Esta vez que nos tocó estar de este lado, creo que casi una media pretemporada en el cual tuvimos muchas cosas físicas que te ayudan mucho para el cierre de torneo, te ayudan a estar a punto, y en lo personal así fue. Creo que me ayudó bastante el haber estado con los compañeros para ponerme a punto para todo lo que viene, y así fue. Hola, Isra Oscar Torres, de El Universal. Preguntarte, al día de hoy, ¿qué balance haces sobre ti en tu estancia de la América y qué tienes que mejorar para tener más presencia en el once inicial? Pues obviamente recuperarme, creo que ya, que gracias ya se logró. En este torneo, pues varias fechas que ya no me ha tocado estar, obviamente quiero sumar desde que llegué, lo externé con todos. Quiero seguir sumando, quiero seguir siendo un referente del equipo, levantar la copa con todo el equipo, es algo que desde siempre lo he querido, desde que he empezado a jugar fútbol, entonces estoy en un club en el cual lo considero que puedo hacerlo, en el cual es una que te catapulta para muchas cosas importantes en tu carrera, y quiero dejarles alegría a la gente, que obviamente agradecerle también a muchos que me han apoyado, a pesar de que el torneo pasado no pudimos darles alegría, muchos han confiado en nosotros, en lo personal, conmigo han estado ahí, y quiero también regresarles todo ese cariño que me dan, toda la afección que lo hace conmigo, quiero hacerlo, estoy trabajando para eso, que me ayudó de alguna manera esta lesión, a poner prioridades en mi vida otra vez, a centrarme en lo mío, y nada, es lo que quiero hacer con el club, quiero dejar una huella importante y demostrarlo en la cancha. Isra, buena tarde, cómo estás Alberto Campos, de Grupo Fórmula, preguntarte en torno a cómo visualiza el grupo el cierre de torneo, tomando en cuenta que buscan amarrar el liderato, pese a las bajas, etcétera, cómo visualiza el equipo el cierre de torneo. Estamos yéndolo a un partido a la vez, estamos yendo paso a paso, creo que estamos siendo mesurados como se debe ser, no nos estamos creyendo ya campeones por ir tan de buena manera, estamos yendo muy tranquilos, estamos siendo muy sinceros en lo que hay que trabajar, en lo que hay que mejorar, el equipo creo que está en un gran momento, y simplemente es seguir por ese camino, seguir mejorando todos los detallitos para poder llegar de la mejor manera a este cierre de torneo, saber lo que hicimos en el torneo pasado, no volverlo a hacer, ser muy centrados en lo que hay que hacer y simplemente apretar, apretar para poder levantar la copa, para poder ser muy críticos también cuando nos toque levantarnos de algún bachecito que nos pueda enfrentar, entonces creo que es el camino y el equipo lo veo muy convencido para hacerlo. Muchas gracias.